En estos días en los que surge la xenofobia por las migraciones forzadas de pueblos enteros, a causa del calentamiento global, la guerra o la búsqueda de oportunidades de trabajo para sobrevivir, debemos recordar que a la mezcla, a la fusión de lo distinto, debemos admirables productos culturales como el rock. El rock fue inicialmente mezcla del country y el blues, y con el tiempo se convirtió en receptáculo de prácticamente todo género musical. Por eso llegó a convertirse en la música más popular de la segunda mitad del siglo XX, y sus reverberaciones continúan llenando estadios. No debe sorprendernos que los conciertos de los grandes grupos generara también una riquísima producción de carteles de concierto. La exposición 10 sobre 25, carteles de concierto, montada en el Museo del Objeto, reúne más de 450 piezas en serigrafía y en un género muy particular del mundo del cartel. El geek póster o cartel de concierto. Estos pósters son obra de los colectivos Mercadorama de México y James Brother de Estados Unidos. Entre ellos encontramos pósters de bandas como Café Tacuba, Soed, Radiohead, Metallica y Pearl Jam. La exposición es una muestra también de que en la mezcla de las culturas distintas nos unimos en lo esencial. Sin la unión de la música negra y la música blanca, el mundo sería más aburrido y no habría rock.